Hola amistadoporosos, ¿cómo están? Soy Fraser Lampard y estamos en un nuevo video de GTA Online, cargas acrobáticas Y bueno chicos, estamos en una carrera que se llama Octotuff O sea que, es como que un pulpito, no sé, no sé por qué se llamará Octotuff O sea, fácil es porque hay ocho tubos, es que el color, más o menos es como el de un pulpo Así que, no sé, a ver, vamos a ver Vamos a ver qué tal está la carrera chicos, ustedes saben que todas las carreras yo solo las juego una vez Y siempre trato de ganarlas, a ver, a ver, a ver, a ver, hermano O sea, ¿qué tiene este loco? O sea, lo hacen a propósito, loco No, reaparecer, loco, o sea, vienen a propósito a cagarme la vida A ver, 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 a ver Tercer lugar, no sé cómo ni cuándo, a ver, llego, ¿no? Ya, estamos bien, a ver, este es el segundo lugar y Cuino está en primer lugar, hermano Creo que Cuino, el que se hace llamar mi amigo, es el que me la liga siempre A ver, a ver, a ver Ey, no quiero explotar, no, no quiero morir, loco Ey, 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 bien, 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 menos mal El otro sí murió, locos El otro, o sea, sí se ahogó, yo no Vamos, eso sí es un poco de suerte, de verdad, o sea Si eso no es suerte, no sé qué es, hermano A ver, está en primer lugar, no sé cómo Se acabó de ahogar, creo, alguien A ver, vamos No, es que no llego, locos, no llego Es muy difícil, a ver Ya, yo sé cómo llegar Yo sé cómo llegar, yo sé cómo llegar, chicos Yo sé cómo llegar A ver, a ver, a ver A ver, tranquilos No, loco, es que Tengo que esperar a alguien que venga y le dar el rebufo Porque si no, no voy a llegar O si no, tomar un, 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 un No, loco, es que Un poco de vuelo, un poco más de vuelo, eh Y ahí, y acá le agarramos el rebufo Le agarramos el rebufo, hermanos Le agarramos el rebufo No, es que no llego a agarrar el rebufo, locos No, sí le agarré el rebufo Es que no sé cómo ellos llegan Yo no llegué en la primera parte, o sea, quería tomar vuelo todavía Me han adelantado como Coño A ver, a ver, a ver Tranquilos, tranquilidad Ya, ya lo alcancé una vez La puedo alcanzar otra vez Ahí está el tercer lugar Y el, el segundo lugar No, loco, es que estoy teniendo un mal control de mi pinche coche Pierdo más tiempo haciendo esto Ahora sí es imposible que nos alcance A ver, me llevan 34 segundos Zucatina A ver Espero que acá se la peguen Esto es un poco difícil A ver, a ver A ver, a ver, a ver Uh, vamos, 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 vamos Vamos, chicos Uh, fiesta, 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 fiesta No, loco Ya, estaba en prueba del lugar Esta es la parte en que se la están pegando Así que tranquilidad Todos serenos, morenos A ver, son tres vueltas Así que, uh, tenemos para rato Paso esto y ya está el otro punto Entró el primero Creo que Queen ya lo hizo Vamos 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 Lo hice bien Lo hice bien, locos A ver, a ver, a ver Acá es donde tengo que tener cuidado Porque si me caigo me voy a la chingada Bien, 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 bien Bien, locos Estamos muy bien A ver, no le he alcanzado a Queen Está por ahí adelante O Zucatina O Queen O Fraser No sé quién es en segundo lugar En primer lugar Porque me confunde A ver, por favor, llega Por favor, llega Porque no he cogido ningún pinche punto Por favor, llega Por favor, llega, loco ¿Por qué no llega? Coño O sea, están mal hechas estas pinches vueltas Porque A ver Tengo que coger un super vuelo extremo, creo Porque si no, no voy a poder pasar esa parte A ver, a ver Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido, hermanos Vamos rápido, vamos rápido Por fuera entra bien A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Es que coño No puedo creer que Vamos por los costados Vamos Por favor, llega, loco Llega, loco O sea ¿Por qué no llegas, hermano? A ver, chicos Nadie está llegando Zucatina nomás O sea, no sé cómo ha llegado ese pendejo A ver, esto sí está un poco difícil, chicos De verdad Eso sí está difícil O sea, de hacerlo bien No, es que encima Ni siquiera Quiero ir rápido Para cogerle ese rebus Pero no llego Pero no llego No llego A ver, ahí hay uno Es que Zucatina Ya lo pasó, creo Creo que ya tiene una vuelta más que yo A ver, a ver Tranquilidad A ver, vamos rápido Vamos rápido Esa es Esa es A ver Solo hay una manera Ir en curvas en los tubos O Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, hermanos Ahora sí llego Ahora sí Eso sí, un poquito de suerte Ey, loco Ha sido muy difícil Era Cogerle bufo O hacer esta pendejada Vamos Bien, 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 bien Por el centro Es que, locos A ver, a ver, a ver Ya sé cómo pasarlo La primera Lo voy a intentar pasar así Es que son tres vueltas, locos O sea, que si hay posibilidades De alcanzarlo Si hay posibilidades Si hay posibilidades Ey, por favor Cae bien Cae dentro Y cae bien Cae dentro Y cae bien Estoy en segundo lugar Bien Caí dentro Y caí bien, hermanos Eso era lo que quería A ver Zucatina está muy adelante A ver, a ver Vamos Sí podemos Sí podemos, chicos Tranquilidad Locos Zucatina Es un máster Ey, Zucatina no Acá está Zucatina Acá está Zucatina No ha llegado A ver Yo por tontín Tampoco he llegado A ver, Zucatina está ahí Vamos Sí llegamos, hermanos Uff Bien, locos Saben Saben Muy bien, chicos Yo les dije Que la esperanza Es lo último Que se fiega Chicos De verdad O sea Es obvio, hermanos A ver A ver A ver A ver No, 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 no No, 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 no Por favor vive Por favor vive Por favor vive Por favor vive Uy, gracias a Dios O sea Está muy bacana la carrera De verdad Se los juro que está muy bacana Se los juro, chicos A ver, a ver Acá es la parte difícil, ¿verdad? Acá es la parte difícil Llega, loco Es que No sé A ver, a ver Me descuido un poco Esto es difícil Está difícil Esta pinche carrera Locos Vamos Vamos A ver Creo que si voy normal Llego, ¿no? No, es que no llego, locos No llego, hermanos O sea No llego allá No llego acá No llego en dónde O sea No llego a ninguna parte A ver, a ver A ver Vamos a ir de retro Le vamos a coger rebufo Le vamos a coger rebufo Que es lo mejor No, locos A ver, a ver Todos están acá Es que en primer lugar Me baja la velocidad, ¿verdad? Claro En primer lugar Me baja la velocidad Por eso no llegué O sea, locos O sea Esta carrera No tiene sentido, de verdad A ver No importa No importa No importa ¿Quién está en primer lugar? Su gatina A ver, loquitos Acá es una vuelta cerrada Ey, 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 ey Tranqui, tranqui Tranqui Bien, bien, bien Y acá viene la parte pendeja Esta carrera es una mierda O sea, cualquiera puede quedar en primer lugar A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos No, loco A ver Me confío un poquito Quiero ir al segundo lugar Para poder ir un poco más rápido A ver Ya llegó acá Ay, todos están acá Locos Esta es una carrera muy reñida Locos, de verdad A ver, 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 a ver No quiero que interrumpas, loco Ya, acá sí llevo Porque estaba con el rebufo Uh, sobrado llevo, hermano Sobrado, vamos No soy necesario hacer la segunda vuelta Abré Bruno Gameplay Está en primer lugar Y yo soy O sea, yo soy bien pendejo, ¿no? Soy demasiado pendejo para haber hecho Esa huevada Segundo lugar mientras, porque O sea, hay un lugar donde tengo que ir en segundo lugar Para que no me resten velocidad Por el primer lugar, no sé si me han entendido A ver Ey, por favor, cae bien, hermano Sí caigo bien, ¿no? Sí caigo bien Sí caigo bien, sí caigo bien, sí caigo bien ¡Vamos! Ya, acá Y allá quedé en primer lugar, chicos Yo creo que sí Porque, o sea, esto era el escenario perfecto O sea, tenía que estar en segundo lugar, acá Para pasar esta parte Porque no lo va a poder pasar él Por la falta de velocidad Que tiene en primer lugar Por la ayuda O sea, el primer lugar siempre va más lento Mira, él no va a llegar y yo sí Yo sí, porque No No joda, loco Pero sí A ver, a ver Es que ya ahora me he ido por otro lado A ver, a ver, a ver Tranquilos Tranquilidad de todo, chicos Es que ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, locos? A ver, a ver, a ver Vamos por acá Y ahora sí llego, ahora sí llego No, no te vayas, loco No te vayas, no te vayas Es que no llego, hermanos A ver, a ver Tranquilos Tranquilos Que no sé qué está pasando Es que ahora estoy en cuarto lugar, locos O sea ¡Vamos! Es que es imposible O sea, a veces llego A veces no llego ¿Qué? What the fuck? O sea, ¿qué pasa, locos? No entiendo Y ahora Es que esta guerra Cualquiera lo puede ganar De verdad Cualquiera Esto ya es suerte Vamos, segundo lugar A ver, primer lugar Bruno Gameplays No me va a ganar, hermanos No me tienen que ganar O sea, no sé cómo ha llegado Él O sea O sea Yo estaba a segundo lugar Él tenía la desventaja Por eso El primer lugar A ver, a ver Acá sí tengo que llegar Si llevo acá Somos Bien, loco Al fin Al fin de algo sale bien, locos Llego bien A ver Bruno, Bruno, Bruno Hermano Está muy lejos Loco Está muy lejos Pero yo sé que ahí se la va a pegar Que se la pegue, por favor Si no, no lo voy a poder ganar Pégatela, loco Pégatela, Bruno Por favor Por favor Es muy buena curva, chicos Es que me estoy tomando en serio Esto ya es personal, loco Es que quiero ganar esta pinche carrera De verdad A ver, vamos Estoy haciendo bien esto incluso O sea, la parte donde más se me dificulta Estoy haciéndola bien Ey, 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 ey No No me jodas, loco Y a él no está llegando No, loco Es que No, es que lo peor Lo peor es que me caigo en lo más fácil Hermanos A ver, todos están acá Bruno Gameplays Ey, loco No me jodas, loco A ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo No me empujes, hermano Porque de verdad quiero ganar la carrera Hijo de tu madre Hijo de tu madre Loco, hijo Es que me hubiera ganado la carrera A ver, a ver, a ver A ver, nadie ha ganado todavía Nadie ha ganado, chicos Nadie ha ganado todavía No, hijo Por favor, loco Quiero ganar la pinche carrera Esto es muy emocionante Es que O sea, lo he hecho bien Y me he caído en esta pinche Parte, locos A ver, tercer lugar Tranquilos, tranquilos Mientras no se lo pasen ellos Esa parte Porque es difícil Ya, bien, bien Segundo lugar Ya sabemos que tenemos que hacer Para pasarlo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya Ya Llega 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 Llega, 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 llega Llega Bien, loco Pero Zucatina Acaba de pasarlo A ver, a ver, a ver Vamos No, es que Zucatina Por favor, no llegues Tiene que haber alguna parte No me acuerdo si acá hay una parte Donde no se puede llegar Claro, hay una parte Donde no se puede llegar Ay, no, locos No, es que el poder Terminado en primer lugar Es hijo de su madre A ver, ya Ha sido un poco De mala suerte, chicos De verdad Coño, locos De verdad Es que Ha sido muy épica esta carrera Se lo juro Es que, loco No sé en qué momento Me he caído de ahí Qué pendejada, chicos De verdad A ver Acá me la quiere liar Ey, loco No me la vas a liar, hermano Voy a entrar de retro De retro, loco No te lo esperabas, ¿no? No te lo esperabas Loquito Bueno, chicos Espero que les haya gustado La carrera Loco Ha estado muy, muy genial Esta carrera De verdad Se lo juro Espero que les haya gustado De verdad Muchas gracias por ver el video Sería un honor para mí Que lo compartieran Para que así más gente Pueda ver el canal Y que crezcamos como familia Y un besote para todos Muchos besotes, chicos Y nos vemos en el próximo Eplay Cuídense mucho ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!